Desde niño, pues, supe muchas cosas de él, entonces lo metí a él. Pablo, ¿y ya estás volviendo a castear? ¿O qué es lo que quieres justamente para romper con todo esto? ¿Cómo crees? Si salí de un lado, ¿no? De hecho, Juan me prohibió, me dijo, no quiero que hagas ni un concierto mientras estés en la serie, porque si no, vas a ir alcanzado, desvelado, y no, no. Dijo, no, por favor, concéntrate en esto. Y sí, la verdad, es muy difícil hacer las dos cosas. Y ahorita que termine la serie, gracias a Dios, bendito Dios, que me dio mucho trabajo en México, en Los Palenques, en las series, en Estados Unidos, en todo Sudamérica. Pero no les lleves mal a los empresarios. No, siempre digo mal. Pero la actuación, ¿no? O sea, la actuación. Porque ya ves que luego te hacen a la fama. No, no, no. Siempre digo temprano mis consejos. Yo tengo que llegar a vocalizar una hora antes. Vocalizo una hora y lo atiendo a la gente. No me gusta, después de que canto, me voy directo a la camioneta. Porque salgo muy cansado. Canto como dos o dos horas y media y a él cantas y así de todo. Pero al principio, siempre atiendo a la gente. Y ayudo a la gente que trabaja conmigo. ¿Sabes qué? Escoge 20 personas y las que pueden pasar a tomarse una foto. Siempre hago eso. Sí, lo que digo. Entonces. Gracias.